Y es que muchas veces quise hacer lo que me dijeron que me hablaste Ratones Paranoicos en viaje a través de tus cables la semana pasada Si recuerdan ustedes, hemos hecho track por track todo el discazo impresionante de los ratones De nuestros queridos ratones Y tenemos en el viaje Nota Telefónica es viaje a través de tus cables Hoy tenemos... ¿Qué tenemos, no? Tenemos el placer de tenerlo una vez más y gracias por esperar y por estar ahí Roy, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? Un placer, realmente siempre estar hablando con alguno de ustedes para mí Para la música que hacen y lo que fueron para mi infancia hasta hoy Y mi adolescencia son impresionantes ¿Cómo va Roy? Bien, bien ¿Cómo va la presentación de este discazo para mí, discazo ya? ¿Lo escuchaste todo? Todo, completo y lo escuchamos en el programa de radio todo el disco track por track, enterito Sí, está muy bueno, sí, muy contento porque es un disco que nos llevó mucho trabajo pero quedamos muy conformes con el disco terminado Sí, aparte vos sabés que tuvo buena repercusión, a mí me gusta hacer eso con los discos, no de todas las bandas, no solamente de las que están ya establecidas sino también under De pasar el disco entero para tener la posibilidad de que también influenciar a que lo compren Más que nada contar como es el arte de tapa porque las bandas tienen un laburo muy importante en todo lo que hace a ello Y está bueno que se los compren y aparte lo disfruten Entonces vos tenés la posibilidad de no tirar por ahí el track de difusión sino tirar el disco completo A modo como si estás en tu casa, de tomar un huiscacho, tranqui, escuchar ratones todo completo Y ha habido, ha habido en serio, realmente Bueno, obviamente fanáticos de toda la historia de ustedes, algunos ya somos padres Y otros chicos que van disfrutando lo que es ratones para ellos por ahí, nuevo y buscando discografía de hace algunos años Y disfrutando de la gran banda, pero en serio, simplemente y sencillamente un discaso Bueno, me alegro mucho, sí Lo estuvimos trabajando todo el año pasado en la sala Y lo grabamos recién en noviembre del año pasado en los estudios de Labasto Con Andrew, así que... Aparte, otra vez Sí, lo llevó poco tiempo grabarlo, en realidad lo grabamos en un par de meses Fue más trabajo de preproducción y después cuando Andrew lo agarró de darle otra vuelta más de rosca Y más después la masterización y la mezcla es lo que llevó más tiempo Y al final se retrasó, se retrasó y salió recién, ahora hace poquito, ¿no? En septiembre, el Día del Maestro, gracias a Dios Salieron los maestros El Día del Maestro de Septiembre Salieron los maestros haciendo alusión al día, muy bien Porque acá, digamos la verdad, y yo lo digo y me hago cargo, loco Si acá en Argentina hay una banda que se le pueda decir rock and roll o rock and roll stone o todo lo que quieran Es ratón, es paranoico Después viene gente que obviamente ha sido influenciado en Argentina por ustedes Y que tratan de emularlos o hacer una música parecida Pero si tenemos que, ¿me entendés? Hay bandas que van a quedar en la historia para siempre En el inconsciente colectivo de la gente que lo disfrutamos de cuando recién empezaron Y para los pibes jóvenes, que por sus viejos, por quien sea Van disfrutando y sabiendo lo que fue y lo que es Ratones Paranoicos, ¿no? Son esa banda que vos agarrás un libro de rock Vas a la R y está Ratones Paranoicos como historia del rock nacional Simple Se ganaron Se ganaron ese camino, claro, tal cual Sí, 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 por suerte Nunca, nunca le esquivamos el bulto a lo que nos gustaba Y teníamos razón porque, de hecho, lo seguimos haciendo Somos una de las pocas bandas de las que empezamos en los 80 De que seguimos juntos y ahora de nuevo la formación original Original, eso es lo que iba a decir, tal cual Veinte años Así que no es poco, ¿viste? No, no Son muchos años y muchos discos Mucha gente, mucha familia Mucha vida Y todo pasa por uno Y no es fácil llevarlo todo Y la verdad que estamos muy orgullosos De mantenernos juntos Y de seguir sacando discos Y que además, como premio Que a la gente le guste lo que hacemos Y compartan con nosotros la alegría De escucharnos Eso es maravilloso, ¿verdad? Y aparte, Roy, de mantenerse en plenitud También físicamente arriba del escenario Y la puesta en escena, las voces, la banda sonando ¿No es cierto? Pasaron 20 años Pero mantienen la esencia de esa adolescencia de ratones Con, tal vez, el paso de los años Con mucho profesionalismo arriba En el lomo Pero manteniéndose vigentes Pero bien ¿Viste? Bien, 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 digamos Sonando igual Juanse con la misma voz Impecable Ustedes perfectos en lo que respecta a la música A los instrumentos Digamos, tal cual, igual Pero con mucha más experiencia Como un buen vino Sí, buenísimo Nosotros Que se nos pueden criticar A cualquier cosa Pero Como sonamos en vivo Nosotros Yo creo que Tal cual En la Argentina Que suene así Y Y podemos competir Con cualquier banda del mundo Eso te lo aseguro Porque Viajamos bastante por el mundo Sí, sí, sí Y Nos han Hemos tocado en festivales Muy importantes Con Key Pro Con Que se yo Con gente Con Stone Temple Pilot Con los Stones Ni hablar Con, bueno Con tanta gente Por eso Y Si no nos Tiran el bombo con el sonido Que suelen hacer Las bandas grandes Este Suenamos Muy bien Muy bien Tal cual Y aparte Bueno Para un currículum Diríamos Stones Ya está Ya está No necesitamos nombrar por ahí Sin desmerezar a nadie Ya tocamos con los Stones Ya está Que podés pedir en el mundo Claro Bueno Tienen aparte Giras terribles Porque estamos acá Mirando El sitio oficial de ustedes Bueno Tienen Kilmer Rock Córdoba Tienen las trastiendas Buenos Aires Tienen Montevideo Se van al Pepsi Al Pepsi Music El sábado 7 de noviembre Después Festival de Río Cuarto En Córdoba Por todos lados La agenda ya está armada Se van a Paraguay De Paraguay Se vuelven a Buenos Aires A la trastienda Impresionante Se van a San Miguel Terrible Terrible Tienen la fecha armada De octubre a diciembre Espectacular Si falta Porque siempre diciembre Y se van agregando Claro Pero Si Por suerte Tenemos muchos shows Y Y Nos siguen llamando De 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 todas partes Así que Teníamos una gira En Colombia Y Y México La tuvimos que pasar Para el año Que viene Porque ya No podíamos Ser imposible Tal cual Así que La verdad Buenísimo Bueno Roy La verdad Por la hora Por el aguante Gracias de verdad Con todo El placer del mundo Teniendo Buenos músicos Buena gente al aire Un placer Haberte tenido Saludos al resto De la gente De ratones De verdad Un placer Y gracias por la música Que nos dan Desde esto Desde hace 20 años Bueno Gracias a ustedes Y espero que Que le Que le Si Por lo que hacemos Gracias por Pasar todo el disco Y Me alegro mucho Que les haya gustado ¿Cuál Cuál tema Le gusta más? A mí Bueno No llores El corte Le gusta a todo el mundo Obviamente Porque es el tema Ratones Para mí Que a mí me gusta Mucho Chuto Por ejemplo Mis gustos personales ¿No? Y ahí hay muchos Hay muchos Pero especialmente A la gente le gustó Bueno Obviamente no llores Y Chuto También porque Claro Yo lo pasé dos veces Influí Lo pasé dos veces seguidas Pero bueno Básicamente Algún día Roy Usted está muy lejos ¿Vos dónde estás? La radio está en Munro En Vicente López Vos está en Liniere Bueno Algún día Si podés Si tenés ganas Si me querés cumplir A un programa de Radio Ander Un sueño Venite con Juan Se o los chicos Y hagamos un acústico chiquitito De dos temas Cuando quieras avisar Y si tenemos tiempo Vamos Dale Es un miércoles De aquí A cuando ustedes quieran Que lo pactamos tranquilo Voy a hacer un par de temitas Charlar con ustedes Tener digamos Las tres horas Que tenemos de programa Pero especialmente Con ratones paranoicos No solamente que toquen Algunos temas Sino hablar de música Y que la gente Y esto lo deciden muchos pibes Y me gusta que estén Los grandes músicos Hablando Y que ellos lo escuchen Y presten atención Porque está muy bueno Aparte de la música Que difunden Es un buen Un buen camino A seguir Y a mirarse Bueno, Alinoco Gracias Y un abrazo grande Para todos Hasta la próxima Y saludo a los chicos Un abrazo grande Chao, gracias Roy Ratones paranoicos En viaje A través de tus cables Imaginátelos En el estudio Del viaje Un acústico Con... Pero bueno Se comprometió Dijo Cuando esté libre La agenda Lo hacemos No me llores más No me llores más No me llores más ¡Gracias!